¡Suscríbete al canal! Los aspectos que son muy recurrentes en la escena independiente de videojuegos, las experiencias roguelite, los metroidvanias y los juegos que se enfocan en lidiar con la soledad, la depresión o un sentimiento aplastante son tan solo algunos de ellos. Resulta que el más reciente título de la rama EA Originals del gigante en la industria Tales of Kensera, SAW, cumple con dos de ellos. Recientemente, Electronic Arts amablemente nos envió una copia para echarle un vistazo, así que hagamos justamente eso para este título que está disponible o lo estará muy pronto en el PlayStation 5, los Xbox Series, el Switch y la PC. Esta aventura de Surgeon Studios es un platformer de acción en el que tendrás que conseguir artilugios y poderes que te ayuden a progresar por un extenso mapa. Es un metroidvania, pues. Y adicionalmente, tiene una historia que se enfoca en el dolor que experimentamos al perder a un ser querido. Esto es justamente lo que le ocurre al joven Suberi, cuyo padre desafortunadamente acaba de fallecer y el muchacho recién está procesando la pérdida. Incapaz de afrontar tan tremendo acontecimiento, Suberi toma unos de los libros que su viejo le escribió y se pone a leer el relato de SAW, el chamán. Este chico está atravesando por el mismo dolor que nuestro protagonista inicial, es decir, también ha perdido a su padre. Sin embargo, SAW tiene un plan. Él llama al dios de la muerte, Kalunga, y le ofrece un trato. Él viajará por la vasta y peligrosa tierra de Kensera para encontrar a tres grandes espíritus y llevarlos ante esta versión de la parca, particularmente porque dichos seres ya estiraron la pata también y se han rehusado a trascender al más allá. A cambio, SAW le exige a la deidad que le devuelva a su babá. Kalunga dice, pues va, y le da luz verde a nuestro héroe para comenzar su misión. La historia de este título me pareció buena. No diría que es una trama complicada, la mayoría de sus giros argumentales tienen poco impacto o los ves venir a kilómetros de distancia. Hay uno que otro exabrupto que puede llegar a sacarte de onda por salir de la nada, así como ciertas decisiones que sí me hicieron pestañear varias veces y en sí no tiene mucho humor que digamos, y eso que medio trata, pero simplemente es bonita. Me gustó la relación entre SAW y Kalunga y la propia personalidad del dios de la muerte, quien acompaña al chamán durante toda su aventura y que no se ajusta a la representación convencional que tenemos de la parca, o sea, siniestro, medio echlord y deseoso de ver morir a todo el mundo, sino que es gentil, compasivo y paternal. Todo auxiliado por unas excelentes actuaciones de voz que transmiten perfectamente los sentimientos de los personajes. En pocas palabras, es sencilla, pero disfrutable y memorable. Por suerte, el juego también cuenta con un muy buen gameplay. Como SAW, deberás atravesar la tierra de Kensera haciéndote paso por retos de platforming y combate. El personaje tiene un control bastante sólido y responsivo. Se siente bien manejarlo y andar pegando de brincos aquí y allá, además de que aquí, de entrada, inicias con bondades como un doble salto, un dash y la capacidad de rebotar en las paredes, cosa que hace que te sientas muy ágil de entrada y da cabida para que las próximas mejoras que obtengas sean más llamativas. De igual forma, SAW comienza su aventura con el acceso a dos estilos de combate distintos que dependen de las máscaras que heredó de su padre. Por un lado, la de la luna tiene ataques con propiedades gélidas y sirve excelentemente para andar molestando a tus enemigos a distancia con ráfagas de proyectiles y trancas o simples, aunque contundentes, si se te llegan a acercar mucho. La máscara del sol, en cambio, es ideal para enfrentamientos cuerpo a cuerpo, ya que con ella SAW ataca con un par de lanzas cortas con las que ejecuta combos simples y golpes que lanzan a sus enemigos por los aires para que lo siga malabareando. Todo esto sin olvidar que también te conviene tener en cuenta tu medidor de espíritu, que se irá llenando conforme des de trancasos. Puedes emplear este ya sea para regenerar algo de vida o para desatar ráfagas de energía devastadoras que sí pueden diezmar a grupos enteros de esbirros si te pones abusado. Aunque el combate sencillo es bastante dinámico y conforme obtienes experiencia a partir de derrotar adversarios y encontrar coleccionables y demás, podrás desbloquear algunos nuevos movimientos y técnicas de un par de árboles de progresión para cada una de tus disciplinas. Esto te permitirá, por ejemplo, aventar ráfagas cargadas de proyectiles con la máscara de la luna o realizar movimientos que prendan a los enemigos en llamas con la del sol. Adicionalmente, en las entrañas de Kensera hay ciertas estatuas que te otorgan nuevos poderes que no solo te pueden ser útiles para los afarranchos, sino que son vitales para progresar por el mundo. Estas incluyen, pero no se limitan, a la posibilidad de arrojar una bola de hielo cuando utilizas los poderes de la luna para congelar tanto a tus rivales como a cuerpos de agua, dándote así la oportunidad de usar cascadas como paredes para rebotar por ellas y llegar a terreno alto, o aventar una lanza de fuego que pega bien macizo y encima activa ciertos interruptores. Poco a poco encontrarás más habilidades, como ocurre en todo Metroidvania, que te permitirán completar diversos retos de platforming. Además del ahora tradicional ganchito que puedes usar en ciertos puntos para proyectarte por grandes distancias, también hallarás la forma de destruir y reconstruir algunas estructuras para abrirte paso o disponer de una que otra plataforma. Todo esto está bien pensado y cada nuevo poder se integra muy naturalmente con los demás. Como suele suceder en estos juegos, más pronto que tarde te toparás con algún reto adicional, tanto de platforming como arenas de lucha. Estos segmentos, naturalmente, tienen una dificultad un tanto elevada, pero nada que un poco de paciencia y un par de intentos no puedan resolver. En todo caso, te conviene buscarlos, ya que te recompensan con amuletos que te dan perks, como mayor resistencia a los ataques y otros beneficios, como un aumento de tu barra espiritual o un friego de experiencia. En sí, Tales of Kensera, Saw, es un juego bastante entretenido, aunque no es particularmente complicado. Solo se pone un tanto difícil durante la última área y aún así, si eres asiduo a este tipo de experiencias, no te frenará por mucho tiempo. Dicho esto, sí tiene sus bemoles, como la poca variedad de enemigos. Aunque sí se distinguen fácilmente entre sí, y hay algunos que incluso pueden traer puesto blindaje mágico que tienes que desgastar antes de hacerles daño real, la repetición del tipo de monstruo que te va a atacar sí se resiente ya para las horas finales. Al menos los jefes son bastante entretenidos de enfrentar, pese a igualmente ser poquitos. El otro problema que atañe al juego es a nivel técnico, puesto que tiene varios problemitas que si bien no son lo suficientemente graves como para arruinar la experiencia, son molestias ocasionales que te pueden hacer alzar la ceja. A mí me ocurrió que cada vez que ponía pausa a la hora de reanudar la acción, el personaje ignoraba completamente el stick direccional. Por suerte, solo bastaba con que soltara la palanquita un momento para que la situación se arreglara. De nuevo, eran pellizcos en el disfrute que no pasaban de eso. La presentación es muy buena cuando estás jugando. Los efectos están padres y los entornos son diversos, coloridos y hermosos. Los modelos de los personajes y los monstruos están chidos, pero sí me temo que tienen algunas animaciones y expresiones faciales medio tiesas que no me terminaron de convencer. Hacen que el paquete a rato se sienta cosido a medias, pero reitero, no es catastrófico. Eso sí, las viñetas de los personajes que aparecen durante las conversaciones me latieron mucho. El sonido, por su parte, es un apartado bastante bien logrado, desde los efectos que se escuchan durante todo el juego, pasando por la música con cánticos africanos, que dicho sea de paso a mí me maman ese tipo de melodías, hasta las actuaciones de voz, que, como ya dije, las sacan del parque. Si bien a veces es difícil apreciar que un personaje está triste por su modelo, el actor que lo interpreta se asegura que ubique su sentir y te lo creas. Yo lo escuché en inglés, pero también viene doblado en Swahili en caso de que quieras una mayor inmersión y, como ya lo habrán notado, viene completamente traducido al español. Tales of Kensera Sau es un título que podría definir a nivel de jugabilidad como sólido. Se controla fácilmente y explorarlo puede resultar bastante entretenido. Lo que siento yo lo eleva es su historia y la relación que tienen sus personajes principales. Es una aventura que vale la pena experimentar y que no te va a llevar tanto tiempo terminar, unas 10 horas, 12 a lo mucho. Además está a precio reducido, así que si les llama la atención, manténganlo en la mira y consíganlo cuando se ajuste a su billetera. Gracias a nuestros Patreons, quienes en parte hacen posible nuestro contenido. En el mes de abril, entre otros, nos apoyan... Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.